Música Música Porque me agarre a esa negra, no me la agarre o que no, que no Y por Dios que me la toca, no me la toque o que no, bueno Si la llevo pa' la pista, yo se la voy a quitar, verá Porque estoy bien preparado, lo de que es un manacá, bueno Música 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 Vaquita la gente, se pone a bailar, se llena las pistas y la tumba En la plaza, la gente, se pone a bailar, se llena las pistas y la tumba Si se llena la pista, si tá anthemada, si tá groups arro bear ¡Es mí, sé puré! ¡Es mí, sé puré! ¡Es mí, sé puré! ¡ряh! Sabemos que... ¡Gracias!